El libro de los hechos de los apóstoles Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían, y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. El Señor reina, vestido de majestad El Señor reina, vestido de majestad, el Señor, vestido y ceñido de poder El Señor reina, vestido de majestad Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. El Señor reina, vestido de majestad Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina, vestido de majestad Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo Nicodemo En verdad te digo, os es necesario nacer de nuevo El viento Sopla por donde quiere Y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene Ni a dónde va Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Codemo le dijo ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús Eres tu maestro de Israel y no lo sabes De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos Y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio Si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿Cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie Ha subido al cielo Sino el que descendió del cielo El Hijo del Hombre Que está en el cielo Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que en él cree no se pierda Mas tenga vida eterna Y como puede hacerle al amor Siそう estamos caminando Laera Sina Queda Laera Laera El Hijo del Hombre El Hombre Allá Nuevo Ajá Laana Es